Minutos antes y después de finalizar el grito de independencia encabezado por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, al menos 10 personas fueron reportadas y atendidas por intoxicación de alimentos ingeridos durante la celebración del 206 aniversario de la independencia de México. Las personas afectadas durante la celebración requirieron atención en hospitales aledaños a Zócalo de la Ciudad de México, las personas presentaron dolor abdominal, diarrea y vómito, coincidiendo todas en haber aceptado alimentos con logotipos del partido Tricolor. Hasta el momento las autoridades no han informado sobre los hechos, sin embargo, no se han reportado personas con estados de salud delicadas. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.